Comisario, el fin de semana, amaneciendo domingo, se regresó un procedimiento policial en lo que es Ruta Paso Córdoba. ¿Nos podés contar un poquito qué fue lo que ocurrió ahí? Buen día, un gusto. Bueno, es un procedimiento que realiza la Brigada Rural. En ese sector, en hora de la madrugada, se encontraba realizando operativo de recorrido en prevención de lo que es la calle ilegal, VGH y demás. En ese sector, en lo que es Paso Córdoba, Ruta 63, el personal advierte la presencia de un vehículo que transitaba por la ruta, estaba reflectoriando, en una aparente maniobra de caza ilegal durante la noche. Es así de que intentan identificar este vehículo, se da la fuga y va arrojando algunos elementos de estas personas por la ventana, como es cuchillos, linterna y demás. Bueno, inmediatamente, unos metros más adelante, logran aprender a identificar a los ocupantes, dos personas, oriéndola de San Martín y los Andes, y son de Morabas. Al mismo tiempo que ocurría esta situación, también advierten la presencia de otro vehículo más que se dirigía por el lugar, que también andaba en una aparente actividad de caza. En ese momento, bueno, es advertida esta situación, van a identificar a esta gente, y cuando los van a identificar, que habían varias personas en el interior, observan lo que sería el caño, presuntamente, de un arma de fuego. Inmediatamente, con las reglas y con las condiciones de seguridad respectivas, las medidas de seguridad, se logra identificar a estas personas, ponerlas a resguardo, y, obviamente, que después, con la correspondiente orden judicial, se realiza la raquiza del vehículo y se procede a secuestrar un arma de fuego, un fusil Caribe 765, con cuatro cartuchos, tres cartuchos en el almacén cargador y uno en la recámara, es decir, que estaba apta para el disparo, lista para disparar. Y seis cartuchos más en una bolsita, ¿sí? Se secuestró un silenciador, se secuestraron cuchillos, linternas, todos estos elementos son los que se utilizan para la caza ilegal. Bueno, estas personas fueron inmediatamente identificadas, puestas a disposición de la fiscalía, y se abrió una causa, justamente, en infracción a la ley 22.421, que es la ley nacional de caza, y a la 20.429, que es la ley nacional de armas. Bien, gracias comisario, muy amable, y gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, buenos días.